Si Dios lo sabe Que lo sepa todo el mundo Pero en secreto Es más sabrosa esta pasión Si Dios lo sabe Que lo sepa el mundo entero Que tanto daño Puede haber donde hay amor Si hay que romper el silencio No debes sentir temor Acurrúcate en mis brazos Yo seré tu protector Si una mano desde el cielo Derrama una bendición Ven y sella con un beso Y publiquemos nuestro amor Si hay que romper el silencio No debes sentir temor Acurrúcate en mis brazos Yo seré tu protector Si una mano desde el cielo Derrama una bendición Ven y sella con un beso Y publiquemos nuestro amor Dios es testigo Que no tengo impedimento Desde el momento En que entregué mi corazón Tú me has llenado Tú me has llenado De tus lindos sentimientos Me importa poco Quien no acepte nuestro amor Si hay que romper el silencio No debes sentir temor Acurrúcate en mis brazos Yo seré tu protector Si una mano desde el cielo Porque no generation Yo seré tu protector Si una mano desde el cielo Que yo seré tu protector Ad Mi corazón desde el cielo